Hola, veamos rápidamente cómo conectar el iPad a cualquiera de las consolas Digico de la serie SD. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte posterior y conectar nuestro cable de red al puerto de red de la consola. La otra punta del cable de red lo vamos a conectar a uno de nuestros puertos del router. Conectamos nuestro router a la tensión. Luego vamos a la sección de setup en la consola y buscamos control externo. Y aquí lo primero que voy a hacer es borrar todas las configuraciones que ya hay. El número de IP que sale abajo de la SD12, 192.168.2.28, ese va a ser nuestro número de IP que va a generar todos los demás. Asegúrense de tener estos controles activados. Vamos a agregar una nueva device, Digico iPad, nuestra opción. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner una dirección de IP, que esta dirección tiene que coincidir con la del iPad. Ponemos un puerto de envío y un puerto de recepción, 9000 y 8000. Y vamos a cargar las configuraciones de las consolas SD. Luego en el iPad nos vamos a conectar a nuestro router, a nuestro red wifi. Yo ya estoy conectado. Voy a ingresar para poner las direcciones de IP estáticas. Entonces vamos a cambiar este 192.168. Tiene que ser .2 porque la dirección local de la consola es .2. Y .44 que es la dirección que yo le puse en la consola. Pero voy a poner .55 en este caso. Y luego lo cambiamos así. Ven como afecta. En el router vamos a poner nuevamente .2, .1 porque es el router. Y aquí vamos a dejar esto así. Bien. Ahora esperamos un segundito. volvemos para atrás. Y esperamos un segundito a que el iPad tome las configuraciones del router. Bien. Ahí ya estamos conectados a nuestra red wifi. Entramos a la aplicación de Digico. Y donde dice local IP es la dirección local que yo le di al iPad recién, al router. En realidad lo estática. Así que tengo que hacer coincidir esa con la que tengo en la consola. Entonces vamos a poner .55. Activamos. En el siguiente casillero tenemos que poner la dirección IP de la consola. En este caso se la mostré al principio que era .2, .28. La vemos nuevamente. Es esa. Esa misma es la que tenemos que poner en este puerto. Luego en puerto de envío y puerto de recepción tenemos que poner lo equivalente a lo que pusimos arriba. Es decir, si envío por .9000 voy a recibir en el iPad por .9000. Y si desde la consola recibo por .8000, entonces desde el iPad el Zen tiene que ser .8000. Y ahí ya nos aparece la SD12 para el control inalámbrico. Estas mismas configuraciones sirven para toda la serie SD. De la misma manera se va a generar todos los pasos. handel. Que te力 Jones se propone. Pero, vamos a ponerle peídos tras un guardiño al chocolate. Su descendemente son aire. La segunda parte está uniforme. Su Twenty Farm y frescas. La segunda parte está protegida por la serie SD. Gracias por ver el video.